¡Suscríbete al canal! Ay, gracias, mi amor. ¿Cómo estás? ¿No hay un besito para su esposito? No, usted sabe que no me gusta que me bese cuando está tomando. Pero, mi amor, ¿qué pasa? No, últimamente está tomando demasiado y no me gusta. Usted lo sabe. Permiso. Si ve a Osvaldo lo que le decía que es cierto, Valeria ha cambiado muchísimo conmigo. Yair, lo que pasa es que no le gusta que usted tome, es solo eso. Hermano, la verdad es que sí. He tomado últimamente bastante, pero es por eso, por desilusión. Pero es que yo siento que ella no me quiere. Yair, esas son puras imaginaciones suyas. Bueno, ¿sabe qué? Olvidemos el momento. Más bien brindemos otra vez. Eso, eso. Tómeselo. Salud. Ay, no, ¿tú por qué lo dejas a tomar tanto? Qué pena, Valeria. No pude detenerlo. Es que se puso a ver como un loco. Bueno, la borrachera de mi marido por lo menos era algo positivo. ¿Qué? Pues que mientras él duerme, mi amor, tú y yo podemos hacer locuras. ¿Ah? Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Espera. Mira, Valeria, tú me gustas, me encantas. Pero yo no me siento bien acostándome con la esposa de mi mejor amigo. ¿Y ahora por qué te entró el remordimiento si llevamos haciendo esto mucho tiempo? Pues porque Yair confía en mí. Él no creería nunca que yo sería capaz de acostarme contigo. Ay, amor. Pues precisamente, él nunca va a desconfiar de ti, así que sigámoslo haciendo y ya está. Sí. Deja tanto abobar. Y Yair crecieron juntos en el mismo barrio. Fueron a las mismas escuelas, jugaban fútbol, tomaban, departían en familia. Increíble, ¿no? Tenían esa amistad tan bonita. ¿Cómo Osvaldo fue a meterse con la esposa de su mejor amigo? La verdad, ni siquiera el mismo Osvaldo sabía. Y bueno, esa relación no llevaba sino tres meses. Pero lo suficiente para quebrantar una amistad de toda la vida. Valeria y Yair llevaban cuatro años de matrimonio y bueno, al parecer ella se aburrió de la relación y buscó una aventura con la persona menos indicada. ¿Estás insinuando que fue ella la de la iniciativa? Sí, Andrés. ¿Y Valeria que para qué? Era una mujer muy bonita, se puso a coquetearle a Osvaldo. Y bueno, como ustedes los hombres tienen ese gran problema de ser tan débiles, Osvaldo cayó. Y entonces ahora estaban en medio de una relación prohibida. La situación era realmente complicada porque Yair estaba muy, pero muy enamorado de su esposa y él no iba a renunciar a ella por nada del mundo. ¿Pero cuál es tu afán? Pues que no quiero que Yair se despierte y me encuentre aquí. Sí, pero ya te dije que él no se despierta sino hasta mañana. Yo prefiero no arriesgarme, de verdad. Lo mejor es que tú despiertas con él y yo despierto en mi casa. Pero tú, ¿por qué estás tan bobito con ese tema de la prevención? Mira, Valeria, tú me encantas, me fascinas, pero yo no me siento bien traicionando a mi amigo así. Ay, no, tienes que relajarte. Si te relajaras podríamos disfrutar más de esto. Lo mejor es que acabemos ya con esto. No, 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 ni defundas, eso no va a pasar. ¿Pero no entiendes que nos podemos meter en un gran problema? Ay, ya, eso es cuestión de manejar las cosas, no es más, no se va a enterar nadie de esto. ¿Sabes qué? Deberíamos pensarlo bien. No, yo no tengo nada que pensar, yo quiero estar contigo y punto. Y yo no pude salir rápido del trabajo hasta que ese señor entregara el último reporte. Pero mucho abusivo, ni que tú tuvieras algo que ver con eso. Sí, mi jefe abusa, porque es que él sabe que detrás de mí hay una cantidad de gente esperando que yo renuncie, pues, para conseguir el trabajo. Sí, se aprovechan. Hola, señoritas. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hola, mi vida. ¿Qué hay de almuercito? No, pues, yo almuerzo no hice. ¿Cómo así, mi amor, si yo vine a almorzar a la casa porque me dijiste que ibas a cocinar y todo eso? Sí, pero yo no quería hacer la mucama, ¿qué hacemos? ¿Algún problema? No, 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 para nada. Pues, entonces, si quieres, vamos al asadero de la esquina y te invito a almorzar pollo a labrón, ¿te parece? No, no quiero. Si tantas ganas tienes, ¿por qué no estoy sola? La verdad, no entiendo por qué se molestó. O sea, ¿en algún momento la ofendí o algo así? Vale, ¿qué te pasó? Me sorprendió mucho tu reacción. Ay, no sé, no sé, no sé. Simplemente hice lo que me nacía. Discúlpame, pero es que no veo por qué. Yair fue muy amable contigo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que es falta de amor. Ya no puedo con él. Y, bueno, ¿a qué se debe ese cambio? Porque Yair lo único que hace es demostrarte cariño, él te ama. Sí, y esa demostración de cariño me fastidia, hasta eso me fastidia. ¿Aló? Sí, sí, ¿cómo está? Sí, señor. Perfecto, entonces nos vemos más tarde. Perfecto, que esté bien. De la lavandería que pase por unos vestidos que me tienen allá. Es que no me lo soporto, no me lo soporto. Me habla de mi Rita, solo su presencia me da... Es que... Valeria, tienes que tener mucho cuidado con eso. Él ya me habló de tu comportamiento. Bueno, ¿y qué hago? Entonces, ¿qué hago? Dime qué hago si es que yo no quiero estar con él. No, yo quiero estar es contigo. No, espera, para eso quería hablar contigo. Yo estuve pensando las cosas y lo mejor es que dejemos así. No digas eso. Valeria, tú me gustas, me encantas. Pero entiende, yo no me siento bien de engañar a mi amigo así. Ay, sí, pero es que... Tú eres su esposa. Ah, bueno, entonces ese es el problema para el divorcio. Hola, mi amor. Traje comida mexicana deliciosa, te va a encantar. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Cómo que por qué? Pues para que comiéramos algo diferente. O sea, tú me estás queriendo decir que yo soy una perezosa, ¿cierto? Y que no soy capaz de cocinar en esta casa. O sea, me trajiste comida para ofenderme, aparte de todo. Valeria, por favor, ¿por qué tienes que pensar eso? Pues para tu información, yo ya cociné. Bueno, yo no tengo ningún problema, entonces vamos a comer lo que tú preparaste. Pues yo sí tengo problema. ¿Sabes qué? Si quieres comer, entra y te sirve. O te tragas la comida tan deliciosa mexicana que trajiste. Pero es que Valeria se disgustaba por todo. Cualquier cosa era una excusa para armarle problema al esposo. Y tenemos que reconocer que él se portaba muy bien con ella. De hecho, era muy cariñosa. Esa actitud de Valeria desconcertaba tanto a Yair. El pobre no sabía ni qué hacer para complacerla, para mantenerla contenta. No, y es claro que ella estaba dañando el ambiente del hogar, seguramente buscando el camino del divorcio. Valeria se había enamorado perdidamente de Osvaldo. Y ella no se iba a echar para atrás. Y pobre Yair, porque él veía cómo su matrimonio se venía a pique. Y lo peor, inocente de todo. Iba, le contaba sus penas y le pedía consejos a la persona menos indicada. A donde su amigo, el traidor. No, Osvaldo, es que nomás abro yo la boca y esa mujer siempre me responde con dos piedras en la mano. ¿Y estás seguro que no le has dado motivos? Para nada. Vea, yo a esa mujer siempre la trato con cariño. Yo a esa mujer la adoro, la respeto. Para mí, no sé, es la mejor esposa, la mejor mujer, la mejor amiga. Vea, entre mejor la trato, parece que más le molestara. Tranquilo, Yair. ¿Por qué no busca alternativas? ¿Pero qué? ¿Qué tengo que hacer para tenerla contenta? Hermano, hay momentos en que las relaciones se enfrían. Y ahí es justo cuando usted tiene que inyectarle más amor, más cariño en la relación. Osvaldo, ¿no es amor del que yo le doy? Hermano, cuando hay un matrimonio se trata, todo se vale. Cómprele flores, llévele regalos, consiéntala. Seguro que así las cosas van a ir mejorando, hermano. Hola, mi amor. Son para ti. Y vienen con un amiguito muy cariñoso, que yo sé que te va a gustar. Mi amor. Mi amor, si en algo te ofendí hoy, por favor, perdóname, ¿sí? Yo solamente quiero hacerte feliz, Valeria. Mi amor, te amo tanto. Mira, yo no consigo ni un segundo estar desgustado contigo. En serio. Cada vez que sonríes, te has sentido a mis días. Te amo. Te amo, Valeria. Tus besos. Tus caricias. Me dan energías para seguir mi vida. Vale. Te amo. Es que a ti, ¿qué te pasa? ¿Para qué le tienes que decir que me reconquiste? Que me dé flores, que el peluche. Es que, ¿acaso es que te quieres burlar de él o qué? Para nada. Entonces. Lo hice para que hicieran las paces, para que de alguna forma te reconquiste. No entiendo. Mira, yo te he dicho a ti que me siento muy mal engañando a Jair. Pero, si ustedes volvieran a ser la pareja de antes y se volvieran a amar, créeme que para mí sería genial. ¿Sí? ¿Y es que tú no me quieres o qué? Claro que te quiero, Valeria. Pero entiende que en mi conciencia hay algo que me martilla y lo que le hacemos a Jair es una canallada. Pues mientras que para ti es una canallada esto, ¿sabes qué es para mí? Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Hola, amor. No, pues efectivamente no estoy en la casa. Salí con María a hacer unas vueltas. No, no necesito nada. Ok, no te preocupes. Ok, beso, chao. ¿Ves? Él es muy atento contigo. Nunca deja de estar pendiente de ti. Pues sí, yo no puedo decir que él no es atento conmigo. Pero en realidad yo solo quiero toda la atención de alguien más, no de él. Hola, María. Hola, Jair. ¿Qué más? Bien, bien. ¿Y qué? ¿Cómo les fue? ¿Cómo nos fue? ¿A quiénes? Pues a usted y a Valeria. ¿Cómo nos fue? ¿En qué? En unas diligencias que estaban haciendo. Pues hablé con Valeria por celular y me dijo que estaba acompañándole a usted a hacer unas diligencias. ¿O no estaba con usted? No, sí, sí, nosotras. Nosotras pues hicimos las diligencias y ella ya se fue para la casa. Ya. Bueno, que esté bien. Hasta luego. Chao. Ay, mi madre. Estabas fuera de base, María. Yo ahí sentada, inocente de todo y viene Jair a preguntarme por la esposa. Y por poco se da cuenta que no andabas con Valeria. Es que, imagínense, ella me utiliza a mí de coartada para encubrir que andaba con el amante. Además, ni siquiera te avisó. Es más, con eso se podía intuir que Valeria estaba en algo raro. Yo de milagro pude reaccionar. Pero es que eso no está bien. A ver, ¿cómo es posible que Valeria me involucrara a mí en sus andanzas? No, y es que si se tratara de otra cosa, pues bien, vaya y venga. Pero es que quería utilizarte para encubrir una infidelidad. En ese momento, yo me di cuenta que algo raro estaba pasando con Valeria. Y bueno, era mi deber ponerme al tanto de la situación porque yo debía saber qué tan involucrada estaba o qué tan perjudicada podía salir con todo esto. Oye, ¿qué te pasa? Esa es precisamente mi pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Que vas y le cuentas a tu marido que estabas conmigo y eso no es cierto. ¿Es que te preguntó? Sí, sí me preguntó. Me lo encontré en el parque y adivina, viene para acá. Bueno, pero tú no me habrás echado el agua, ¿cierto? No, yo le dije que si estábamos juntas. Pero, Valeria, a mí no me gustan las mentiras y mucho menos si son entre pareja. Ay, amiga, pero gracias por no delatarme. Gracias, en serio. No me des las gracias. Mira, si yo me vine corriendo hasta acá es porque necesito saber en qué lío me estás metiendo. Valeria, por favor, yo no quiero tener ningún problema. Y no vas a tener ningún problema, créeme. Ya te pregunto, tú ya le dijiste que yo estaba contigo y ya. No hay problema. No. No, yo necesito saber por qué me incluiste en tus mentiras. Ay, amiga, ya. Ya te conté que no vas a tener ningún problema. Ya, no seas tan chismosa. Está bien. Yair ya viene para acá. Debe estar por llegar, ¿no? Entonces, tú me dices en qué andas metida o yo le digo a tu marido que no estábamos juntas. ¿Tú no serías capaz? Sí. Yo sería muy capaz. Es más, ahí viene. Así que tú verás. O me cuentas en qué estabas o yo le digo a tu marido la verdad. Ay, amiga. O hablas o hablas o hablo con él. Bueno. Tengo un amante. Bueno. Buenas. Hola. María, ¿usted no estaba hace un momento en el parque? Eh, pues, sí. Lo que pasa es que, pues, necesitaba hablar algo urgente con Valeria. Entonces, pues, antes de que se ocupara contigo, yo preferí venir. Pero ya hablamos y ya me voy. Así que, chao. 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 María no tenía ni idea de lo que le estaba preguntando, Osvaldo. Se veía que ya no había estado con Valeria. Pero, pues, eso nos ha pasado, Yair. Que en algún momento estábamos pensando en otras cosas, ¿no? ¿Y a usted no le parece sospechoso que menos de nada apareciera en mi casa? ¿Así como si nada? No sé. A mí me pareció que fue advertirle a Valeria de algo. Pues, ¿yo qué le digo? No, no. Es que, vea, ambas estaban nerviosas. Muy nerviosas. Hermano, yo no sabría qué decirle. Vea, aquí lo único cierto es que Valeria me mintió. Ella no estaba con María. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me tenía que mentir? ¿Por qué una mujer tiene que mentirle a su esposo? ¿Por qué tiene que ocultarle en dónde estaba o con quién estaba? Vea, no sé, no sé. Valeria últimamente anda muy esquiva, se enoja por todo. Todo de mí le incomoda. ¿Y ahora me miente? Eso está muy claro. Eso está muy claro. Y Valeria tiene otro. Valeria, pero es que ¿cómo se te ocurre? La embarraste, por Dios. Pues, sí, pero ¿qué quieres que yo haga, amor? Si María me obligó a que le dijera que yo tenía un amante. ¿Pero es que cómo le vas a decir a tu mejor amiga que... ¿En serio? Sí, pero pues igual ella sabe el milagro, pero no sabe el santo, así que no te preocupes. Sea como sea. Ya metiste una tercera persona en esto y eso nos pone en riesgo. Ay, vas a ver que no va a pasar nada de ahí. No va a pasar nada. Tu esposo ya tiene la certeza de que tienes un amante. Eso lo va a tener alerta. No te preocupes, que yo creo que la última persona que se le pasaría por la mente es a ti. Mira, yo lo que creo es que esto se nos salió de las manos. Lo mejor es que acabemos con esto. Ay, no, 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 no. De verdad, amor. Relájate. Esto no se va a acabar. No se va a acabar. ¿Bueno? Es inaudito. Es lo peor que pudiste haberle hecho a Yair. Es que ponerle los cachos con su mejor amigo Ay, sí, María, pero te lo juro que nosotros no planeamos nada. Simplemente Osvaldo y yo nos enamoramos. Todo se dio. Todo esto es muy bajo, ¿sabes? Sobre todo por parte de Osvaldo, que vive, ay, no, pues, predicando que Yair es su mejor amigo. Y mira, se acostó con la esposa. Ay, ya, pero tampoco le pongas tanto drama. O sea, que a la señora no le parece que la situación es grave. La verdad, ni que fuera la primera vez que una esposa le pone los cachos a su marido, pues. ¿Qué es? Hasta ciénica te has vuelto. Es que, ¿sabes qué? Tú no tienes por qué alterarte por esto. No, no, ¿sabes por qué me tengo que alterar? Porque mentí por encubrirte a ti. ¿Sí? Eso me convierte en una cómplice. Bueno, entonces ahora lo único que tienes que hacer es hacerte cuenta que no sabes nada. ¿Ya? Te desconozco, Valeria. Te desconozco. ¿Cómo pudiste hacerle eso a un hombre como Yair? Es que él te ama, él te adora, él se desvive por ti. Y sinceramente, lo que Osvaldo y tú están haciendo es una cochinada. No, ¿y yo qué iba a estar de acuerdo con algo así? ¿Y sabes qué? Me parece que hiciste muy bien en expresarlo, María, porque a ti sin preguntarte te involucraron en sus mentiras y en su traición. Me habían puesto a mentir. Y si eso se descubría, yo iba a quedar en el medio como una alcahueta, como un inmoral. No, y es que ese tipo de cosas no se pueden apoyar, de ninguna manera. Y lo peor, era que Yair ya estaba empezando a sospechar de la infidelidad de su esposa. O sea, ya yo estaba untada irremediablemente. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hacer en una situación como esa? No, a ver, es un asunto delicado, porque contarle sobre esa infidelidad a Yair podía ser peligroso. Es que uno nunca sabe cómo va a reaccionar la persona. Y ese precisamente era mi mayor temor. Por eso no tuve otra opción que quedarme. callada que guardar obligada el secreto. Aquí el asunto es que esta era una bola de nieve que ya estaba empezando a correr y se estaba haciendo cada vez más grande. ¿Tienes algo que decirme? Eso te pregunto yo. ¿No tienes nada que contarme, Valeria? Sí. ¿Sabes? Esto ya no está funcionando. Pero porque tú no quieres. Exacto. Porque yo no siento nada. Yo no me siento feliz acá. ¿Por qué? Pues porque ya no te amo. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? ¿De un momento a otro me dejaste de creer o qué? Pues sabes que no sé si de un momento a otro, pero sí, te dejé de creer. Ya no siento nada. Así que creo que lo más conveniente es que me des el divorcio. ¿Ok? Se lo dije. ¡Se lo dije! Valeria. Se lo dije. Le dije que no lo quería, que quería el divorcio. Se lo dije todo ahorita. No debiste venir. ¿Por qué? Jair acaba de llamarme. Me dijo que viene para que hablarme de algo importante. ¿Pero te dijo de qué o qué? Pues no, pero me imagino que es para lo del divorcio. Ay, no. ¿Será que me vio entrar? No, no creo. Escóndete, escóndete. Espérate. Espérate. Mi hermano. Es un hecho, Esbaldo. ¿Qué pasó? Valeria tiene otro. ¿Usted los vio? No, hermano, pero anoche me pidió el divorcio. Me pidió el divorcio, hermano. Esa es una prueba irrefutable de que quiere alejarse de mí para irse con el otro. No necesariamente, Jair. De pronto ella quiere seguir su camino, ser libre. No. No, señor. A mí nadie me saca de la cabeza que ella tiene otro. Y vea, se lo juro por esta que voy a descubrir quién es el maldito que se está metiendo con mi mujer. Se lo juro. María. María. María, espere. María, dígame quién es. ¿Quién es quién? ¿A qué se refiere? Parece que últimamente usted no sabe de qué le hablan, ¿no? Usted sabe que me refiero al amante de mi esposa. Dígame quién es el desgraciado. Mire, yo no sé nada, Jair. Es más, ni siquiera sé de qué me está hablando. María. María, espere. María, usted más que nadie sabe el amor que yo siento por esa mujer. ¿Cómo es posible que ella me esté haciendo esto, ¿ah? ¿Por qué? Yo no he sido malo con ella. Ay, Jair. Por favor, María, dígame. Un hombre, con un hombre suficiente, ¿sí? Ayúdeme con eso. El amante de Valeria... ¿Quién es? Dígame quién es. No sé quién es. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted es una maldita inmoral como mi esposa. Es igualita a ella y por eso la cubre. ¡Eso es una vagabunda, María! ¡Eso es una vagabunda! Olvídese, Valeria, que usted no me va a cambiar así como así. Jair, tranquilícese, por favor. Ay, no sea tan ridículo. Está igual a todos los hombres que piensan que uno los dejó de querer, entonces tiene a otro. Yo sé que es así, Valeria. Yo sé que es así. Jair, cálmese, hombre, cálmese, no vaya a cometer una brutalidad. Tranquilo, tranquilo, Osvaldo, que yo a esta mujer la amo tanto que soy incapaz de golpearla. Pero una cosa así le digo, Valeria, olvídese que le voy a dar el divorcio. No le voy a dar el divorcio. Es lo mejor que puede hacer. Aquí no hay amor. Pues aquí sí hay, aquí sí hay, aquí sí hay. Y por eso le digo, yo no soy capaz de ponerle una mano encima, pero eso sí, al maldito que se está metiendo con usted, vea, se lo juro, se lo mato porque se lo mato. Jair estaba fuera de sí, en su mente solo existía la venganza. Y en ese estado de descontrol, lo más lógico, pues lo que uno pensaría es que algo le va a hacer a su esposa. Y no lo iba a hacer, Andrés. Jair estaba muy enamorado de Valeria, el ser incapaz de lastimarla. Bueno, y digamos que, sí, evidentemente Valeria yo creo que podía estar tranquila con respecto a su integridad física, pero el que no podía estarlo era Osvaldo. Porque Jair no iba a perdonar a nadie que se metiera con su esposa. Aunque fuera su mejor amigo. Peor aún, ¿no? Yo creo que muchas veces duele más la traición de un ser querido. Sí. María, tú estuviste a punto de decir la verdad. Sí. Es que me dio tanto pesar ver a Jair llorando, pero al instante caí en cuenta que si yo decía que Osvaldo era el amante de Valeria iba a estar firmando su sentencia de muerte y yo no quería ser responsable de algo así. Pero tal vez tu negativa había sido suficiente para que te dejara tranquila. Tal vez, pero nadie iba a detener a Jair. mi amor, ¿por qué no nos relajamos? No, Valeria. Ay, amor, ¿cuál es el problema si tú y yo queremos? Además, solo confirmaríamos lo unidos que estamos en este momento. Unidos, Valeria. Unidos. ¿No te das cuenta que estamos en peligro? Jair cree que tienes un amante y si descubre que soy yo me va a matar. Ok, entonces adelantémonos. ¿Cómo así? Pues sí. Antes de que él te mate a ti, nosotros lo matamos a él. de lo que hiciste. Ay, amor, es pura supervivencia. Para que él no te mate a ti hay que matarlo a él. ¿Cuál es el problema? Jamás. Jamás, Valeria. Ni siquiera soy capaz de golpear a mi amigo. Yo me crié con él. Él me dio la confianza y mira cómo le pagué. Pues yo no le veo otra solución. Sepáremos. Te lo dije desde un principio. Sepáremos antes de que él nos descubra. Mira, tú y yo no nos vamos a separar, ¿ok? Que te quede claro. ¿Sabes por qué? Porque yo a ti te amo y te amo con locura. Así que la única solución que tenemos es que matemos a tu amigo, ¿ok? ¿Te quedó claro? Hola, amor. No, amor, no te estoy presionando. Entiende, solo que tienes que tomar una decisión. No, tiene que ser lo más pronto posible. Amor, yo a ti te amo. Tú eres la razón de mi existir. Piénsalo esta noche y mañana hablamos. Bueno, te amo. Chao. ¿Quién iba a pensar que algún día podría odiarte, Valeria? ¿Sabes qué? No te des mala vida y dame el divorcio. Osvaldo. ¿Osvaldo? 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 ¿Su esposo? Sí Uy, pero la vaina debe ser muy grave para que quiera quebrar al maridito, ¿no? Diferencias irreconciliables Bueno, pues yo encantado de liberar a una hambrita tan linda y tan mamacita como usted Un tipejo de esos Mire El 50% Sí, cuando termine su trabajo le doy el resto Va jugando Pero necesito ver la cara del difunto Tiene una foto del tipo No, 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 pero no se preocupe que no hay pierde Yo en aproximadamente dos horas voy a pasar con él por ahí Usted lo va a ver, le va a disparar Y yo le voy a decir a la policía que el atracador se puso nervioso y le disparó Bueno Dos horas Bien, pues entonces en dos horas el mansito será difunto No puede ser Sí, Sara La vida de Jair ya tenía un precio Además que él ya estaba a punto de descubrir la identidad del amante de su esposa Jair le revisó el celular a Valeria Y encontró una cantidad exagerada de llamadas entre Osvaldo y Valeria Entre otras averiguaciones que hizo ¿Has podido averiguar algo? Nada Todo está más difícil de lo que imaginaba ¿Y por qué no dejas las cosas así? Me refiero a que ¿Por qué no le das el divorcio? Y te olvidas de todo, lo superas Osvaldo, ¿usted últimamente ha hablado con ella o algo así? No, para nada Ni siquiera por celular ¿Por qué la pregunta? No Nada, como me está aconsejando de que le cede al divorcio y me aleje de ella, pues Así que Valeria lo haya llamado para pedirle que me convenciera o algo así Hermano, la verdad es que a mí me parece un tema muy complicado y quería estar aparte de todo Valeria, yo estoy muy nervioso Jair estuvo visitándome en mi casa y es como si sospechara de mí Ay, no, son puras suposiciones tuyas, esos son nervios, se llaman nervios No, no, Valeria, es que es como me miraba De verdad, yo siento que él me está investigando ¿Sabes cómo se llama eso? Psicosis Psicosis se llama ¿Sabes qué? Miral va a salir de nuestras vidas y te ayudamos a poder estar felices por siempre ¿Sí? 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 ¿Yair? ¿Será que podemos hablar? ¿De qué? Pues de los dos No creo que hay... que no haya nada que hablar de los dos Ay, cariño ¿Sabes? Yo estuve pensando anoche y la verdad creo que podemos arreglar todavía las cosas No creo Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque yo sé que tú a mí me amas y yo tengo que reconocerte que yo a ti también te amo Entonces estaba pensando, no sé, irnos para el parque como hacíamos antes, nos comemos un helado Y mientras tanto aprovechamos y aclaramos las cosas Está bien Pero nos vemos como en una hora, ¿vale? Porque tengo algo muy importante que hacer ¿Y no puedes hacerlo después? No Es muy importante Nos vemos Dale, nos vemos entonces en una hora en el parque, no se te olvide Aló ¿Está listo? Hace media hora, mi señora Bueno, entonces yo ya casi voy para allá, ya sabe, ¿no? Yo llego con mi marido, usted apenas me vea le dispara Sale corriendo y yo empiezo a gritar ¿Listo? Pilas me queda mal Tranquila, mi señora, que eso va a ser como en el cine Toma única Era un momento crucial en la vida de sus dos En esa amistad Pues claro, Andrés Mientras Yair había salido a matar a Osvaldo A Osvaldo también la tenían todo preparado para matarlo La muerte les estaba rondando Pero aquí la pregunta era ¿Cuál de los dos se iba a morir primero? Si Osvaldo O Yair Maldito sea Una traición de esa de mi imperdonable Lo voy a matar ¡Osvaldo, salga! ¡Salga! ¡Salga! ¿Estaba asustada? No, no, no Lo que pasa es que no te esperaba ¿No me dijiste que te ibas a quedar todo el día en tu casa? Bueno, es que después de mucho pensarlo tomé una determinación ¿Tomaste la decisión de matar a ese imbécil? No Ya le dije que jamás Ay, pero es que Escúchame Le voy a decir a Yair que tú y yo somos amantes Ay, no, 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 no ¿Estás loco o qué? ¿Es que tú no lo oíste que él dijo que iba a matar a la persona que estuviera conmigo? Sí, yo sé Pero me voy a arriesgar Estoy seguro que él va a aceptar Que él va a entender por la amistad que tenemos y va a reflexionar Y vas a hacer que te mate Eso es lo que vas a conseguir Valeria Yair no es un tipo malo Está lleno de odio, pero no es malo Mira, yo voy a hablar con él y lo voy a hacer reflexionar Él va a entender que entre tú y yo no va a pasar nada más Y así se dañe esta amistad, va a dejar el camino libre Ay, no, no seas tan iluso, de verdad Él te va a matar Pero ¿sabes qué? No te preocupes Porque antes de que te mate Yo lo voy a matar a él ¿Qué está diciendo? Eso Contrate un sicario que se va a encargar de ese trabajo ¡Osvaldo, salga! ¡Salga, maldito! ¿Por qué tenía que meterse con mi mujer, hermano? ¿Por qué? Si éramos amigos ¡Amigos, maldita sea! Y ahora lo voy a matar ¡Maldito! ¡Maldito, maldito, salga! ¡Salga, maldito, salga! Ya he ido Hola, María Alcance a ver el cuchillo Ya sabes Que es Osvaldo Vine a matarlo Por favor, perdóname Sí, perdóname por no haberte lo dicho antes Pero es que entiéndeme Yo quería Yo quería evitar una tragedia Mira Si estoy aquí fue porque vine a hablar con Osvaldo A pedirle que por favor se alejara de Valeria Yo no quiero que él se condene Y tampoco Tampoco quiero que te condene a ti Ya estamos condenados los dos, María Ay, mamá Por favor, déjame hablar con él Yo sé que entre todos podemos encontrar una solución pacífica Ni siquiera está Estoy timbrando hace mucho tiempo Pero ¿sabes qué? Lo voy a buscar Y ese donde esté Le voy a hacer pagar Por toda esta traición ¿Pero a usted cómo se le ocurrió contratar a un sicario, Valeria? Sí, pero es que... No, pero es que nada Ya le dije que no voy a permitir que mate a Jair Es que tú no te das cuenta que es la única solución que tenemos ¿O tú crees que vamos a poder vivir con la incertidumbre de saber Si él te va a matar en algún momento? Date cuenta del problema ¿Es él o eres tú? Tú no te preocupes Yo lo tengo todo arreglado Yo en un rato me encuentro con él en el parque Va a llegar el sicario Le dispara Y yo después le voy a decir a las autoridades que nos iban a robar Ya está El plan es perfecto El plan está listo No, yo no lo voy a permitir, Valeria Matar ni siquiera debería ser una opción Para Valeria Era la única posibilidad de defender su amor por Osvaldo Y con eso queda demostrado que fue Valeria la que planeó todo Osvaldo no tuvo nada que ver Valeria fue la culpable de todo Ella contrató a un sicario Y como si fuera poco pretendía que Osvaldo la ayudara con sus intenciones criminales Y tú por el otro lado tampoco tenías una misión nada fácil, ¿eh? ¿Convencer a Jair de que no matara a Osvaldo? Osvaldo tiene que pagar por todo lo que me hizo Eso no se le hace a un amigo jamás Jair, tú viniste a buscarle y no lo encontraste, ¿cierto? No sé, no ¿No te has puesto a pensar que tal vez todo esto es una señal divina? Mira, Dios no quiere que cometas una locura Él no quiere que te conviertas en un asesino ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? Esto es una prueba de vida Sí, tú tienes que superarla Pero sin hacerle daño a nadie Ya Todo va a salir bien Valeria Pues cuando venía para acá Valeria me dijo que arreglaramos las cosas de buena manera ¿Y entonces? ¿Por qué no ver esa posibilidad? Mira que cuando hablamos Nos damos cuenta que las cosas no son como nos las estábamos imaginando Tal vez las cosas no son tan graves No, es que la decisión no la tienes que tomar tú La decisión la tomo yo Y yo ya tomé la decisión Voy a matar a Jair Desde un principio te dije que no Y es no Déjame hacer lo que tengo que hacer, ¿listo? Valeria, Valeria No sé, ya Ya me dijo que nos viéramos en el parque para que habláramos Pero No sé Entonces ve Ve, tal vez Tal vez puedan buscar una solución Dios Es que sí Tienes razón, María El amor que siento por Valeria La voy a escuchar Entonces ve Ve que ella te debe estar esperando en el parque Jair El cuchillo Valeria Y que te vayas, te dije Pero no vas, no ves lo que vas a hacer, Valeria Sí, y lo tengo muy claro Pero que te vayas antes de que llegue Jair Valeria, no voy a permitir que maten a Jair ¿Vas a estropear las cosas? Vete antes de que llegue Jair Valeria, ¿cómo vas a hacer semejante barbaridad? Por Dios Mira Llegó la hora Valeria, por Dios Mira, vas a estropearlo todo Valeria, ¿pero cómo vas a hacer esto, Valeria? Valeria No, lo que pasa es que... Valeria Entonces El sicario pensó que Osvaldo era el esposo de Valeria Y lo mató Lo mató Sara Lo mató Y esa terrible equivocación Salvó a Jair de lo que parecía una muerte segura Fueron unos segundos de diferencia entre la vida y la muerte Qué irónica que es la vida, ¿no? Valeria quería quitarse a Jair de encima Y las circunstancias paradójicamente le quitaron Al hombre que ella quería proteger Al que supuestamente amaba El sicario fue capturado No alcanzó a huir y Confesó quien la había contratado Y Lo que Valeria creyó que le iba a arreglar su vida Terminó destruyéndola por completo Sí, Andrés Tanto ella como el sicario están pagando una fuerte condena Y Jair Jair se salvó de milagro Pero su vida quedó marcada para siempre Y cómo no Perdió a su supuesto mejor amigo Y también a la mujer que amaba A mí me da tanto pesar con Jair Él es un hombre que sabe amar Amaba a su esposa Era detallista La respetaba Pero la misma Valeria Al meterse con el mejor amigo de su esposo Se encargó de llevarlos a los dos A una absurda desgracia Sí Así fue María, gracias Por haber compartido tu historia con nosotros Y con todos nuestros oyentes Gracias a ustedes Por haberme escuchado Les recuerdo que queremos ser sus confidentes Escríbanos Estamos en Facebook Y trinen con nosotros en Twitter Arroba Tu Voz Estéreo A ustedes oyentes Muchas gracias por sintonizarnos Esto fue todo por hoy Aquí en Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía Chao, chao Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía Diviértete y disfruta De la mejor sintonía Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía Juventud en Sintonía Juventud en Sintonía Juventud en Sintonía Juventud en Sintonía